¿Sí? ¿De qué se quejan? De todo. ¿De todo? ¿Qué te quejas de todo? No, de espalda, el dinero, el guerrero... ¿De dónde sos, Alex? De México. De México. ¿Pero te quejas del dolor de espalda? ¿Qué más me dijiste del dinero? De atrás. ¿Te molesta el dinero? ¡Ah, plata! ¿Y de qué más? ¿De qué es lo que más te quejas? De la lluvia. De la lluvia. ¿Y de qué viniste a Holanda, digamos? Llueve todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué onda vivir así? Es triste, ¿eh? ¿Querés llorar? ¿Querés pasar? ¿Querés venir y llorar? ¿Y qué haces cuando llueve? Te quejas, aparte de quejarte, digamos. ¿Salís la vida igual? Pues igual que te queda. No sé que te queda, porque yo soy argentino, no sé. ¿Te entiendes? En Argentina llueve y decís, ¿para qué? ¿No es tu trabajo? Sí. Me pagan en pesos, o sea, llueve. Yo estaba acá calentito. ¿Y de qué más? ¿La lluvia qué más? La lluvia... ¿Qué más puede ser? ¿De qué no sabés qué decir cuando te preguntan? Exacto. Exacto, eso. Eso.